Bueno, queremos ahora que vean este vídeo que ha desatado la ira en internet. Su autor es un joven universitario norteamericano que alardea de haber hecho este viaje junto a su novia con una beca de 2.200 euros para estudiar. Es estudiante de audiovisuales y tras grabar este vídeo no ha dudado en colgarlo en la red bajo el título ¿Cómo me gasté mi beca como un jefe? Un lujoso y divertido viaje, desde luego. Les hemos mostrado este mismo vídeo a unos jóvenes estudiantes de nuestra región y así han reaccionado. Ha hecho bien. ¿Para qué quiere el libro? Pues se va de viaje. Yo lo veo muy bien. Sí la pide para libros. No sé. Pues no sé, no lo veo muy normal. No, no, yo tampoco. Pues yo sí, yo no lo veo muy normal. Si te lo dan para eso, te lo dan para eso, no sé. Yo también me lo pegaría. Pues no, es que no es así las cosas. Me parece muy injusto que personas que a lo mejor de verdad si lo necesitan no les den beca y personas que no lo necesitan se las den y luego se la gasten en tonterías como esta. Se ha convertido en un auténtico vídeo viral. Nosotros hemos querido comprobar, como ven, cuál es la reacción de los estudiantes y saber en qué se gastan el dinero que solo algunos de ellos obtienen con una beca. Él es Brandon. El dinero destinado a una beca que gente necesita se la esté gastando él en un viaje. Claro. Me parece que hay gente que no puede estudiar y las becas son para algo. Y son para utilizarlas como es necesario, ¿no? Porque parece muy injusto que personas que a lo mejor de verdad si lo necesitan no les den beca y personas que no lo necesitan se las den y luego se las gasten en tonterías como esta. Sí, sí, está claro que es un viaje de lujo, que el tío se lo está pasando increíble, que va a ser una experiencia inolvidable, pero ese dinero de la beca que él se está gastando en un viaje, hay padres como los míos que por ser autónomos a mí me quitan el derecho a la beca y están haciendo un esfuerzo muy grande por tenerme a mí aquí. Vamos, no sé, me parece fatal. Bueno, desde luego felicidad, ¿eh? Se le ve. Hombre, el viaje ha tenido que estar tonto, la verdad es que no es el muchacho. Y ahora con el vídeo encima a vivir del cuento con las visitas y todo. Yo no, yo por ejemplo, yo no tengo beca, yo me lo estoy costeando yo y a mí esos 2.200 euros me vendrían de lujo. Pero bueno, cada uno se puede gastar la beca en lo que considere. ¿En vuestro caso tenéis beca? Sí. ¿Y en qué te gastas la beca? En la residencia. ¿En los materiales escolares? Yo conozco a gente que se lo ha gastado en el carnet del coche. O para comprarse cosas que necesita o no sé, para lo que necesite en ese momento. También depende del dinero que te den, porque eso es una beca muy fuerte. Ha hecho bien. ¿Para qué quiere el libro? Pues se va de viaje. Yo lo veo muy bien. Si la pide para libros, no sé. Pues no sé, no lo veo muy normal. No, yo tampoco. Pues yo sí, yo no lo veo muy normal. Si te lo dan para eso, te lo dan para eso, no sé. Yo también me lo pegaría. Pues no, es que no son así las cosas. La deberían pedir, la beca, el dinero. Porque es que no le hace falta, 2.200 euros. Yo soy tu novia y me dan una beca de 2.200 euros. Y te digo, ¿te vienes conmigo a Tailandia? No me iría porque hay que aprovechar el dinero en los estudios, pero suena tentador. Yo se voy a invitar a un viaje a Tailandia, vamos, le voy a pagar a Castilla-La Mancha, pero cómo no... No, sí, yo he dicho que sí, así es que cuando quieras. Vamos, yo me voy. Estamos dispuestos, ¿eh? Tampoco. Ya, yo qué sé, pero... Te vas. Si te dices eso, pues te vas, pero no sé. Mira, mira qué viaje. Tentador, eres tentador, sí, sí. Mirarlo bien. Estoy planteando, ¿eh? Pues no sabría qué hacer, la verdad. No sé, yo te diría que si estás seguro, que a ver cómo vas a pagar luego todo. Ya lo han visto ahora, juzguen ustedes, ¿rechazarían un viaje a Tailandia?